...sido mostrado y habló, y el otro no ha dado declaraciones todavía a los medios por un pedido expreso de la dirigencia hasta que no firme el contrato correspondiente. Estas son imágenes del arribo de Nicolás Olmedo. Efectivamente, y mientras Olmedo daba la cara, sonreía y toda la prensa lo abordaba de manera pues numerosa, ¿no? El que vino acompañándolo, Gonzalo Castillejo, se fumó. Nicolás, esta es la segunda intención que tuvo Barcelona de cuelgar con su servicio. Sí, sí, así que la verdad que eso me pone muy contento, porque bueno, diciembre del año pasado también lo hicieron, no pudieron arreglar con el club de Boy Cruz, pero bueno, este año sí, la verdad que eso me pone muy contento que hayan vuelto a insistir. ¿Y a por cuánto tiempo el contrato? Dos años. ¿Dos años? ¿Con acción a qué? ¿A comprar el 50%? A comprar el 50% restante, sí, sí. Tratar de ser un poco equilibrado y bueno, según lo que quiera el técnico, si se juega con doble 5 o no, para tratar de, bueno, de equilibrar un poco la mitad y tratar de soltar un poco también. He tenido un par de conversaciones con él, así que bueno, sé de su intención y la verdad que eso a mí también me ayuda mucho. Jugador con sacrificio a la hora de defender y bueno, y si jugamos con doble 5 y tengo la posibilidad de soltarme, también me gusta soltarme. Tengo la posibilidad también con Boy Cruz de jugar dos libertadores y una sudamericana y la verdad que es muy importante, así que sé lo que significa para Barcelona poder jugar dos copas como esa. Sí, conozco algunos, sobre todo a los argentinos, así que bueno, ojalá que me pueda integrar rápido el grupo, conocerlo ahora en estos días y bueno, después empezar a presentarme, conocer la gente del grupo y después obviamente los objetivos son siempre arriba, pelear el campeonato y pelear bien la Copa Libertadores.